El arquero Carlos Yáñez fue el único convocado de los equipos de esta región a la selección Colombia que jugará a la Liga Suramericana Zona Norte. Más información y mucho más aquí está en el programa deportivo de 90 minutos. En la Liga de Campeones, Javier Rodríguez hará parte de la nómina del Bayern Múnich que recibe hoy al Anderles. Por su parte, la Juventus y Juan Guillermo Cuadrado, por suspensión, visitará al Barcelona y el Mónaco de Radamel Falcao García visitará al Leipzig de Alemania. La selección Colombia de patinaje regresó al país con el título de los World Roller Games en Naijin, China, con 24 medallas de oro. Esta tarde llegarán a Cali los 10 vallecaucanos que integraron la selección. En la Copa Davis, Colombia está lista para enfrentar por primera vez a Croacia por el repechaje al Grupo Mundial. Mañana será la presentación oficial y el sorteo para definir los enfrentamientos que se disputarán del 15 al 17 de este mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!